En este proyecto se espera lograr 50 mil beneficiarios. A la fecha son más de 46 mil los que ya están dentro del programa, de los cuales el 40% son mujeres, un 28% jóvenes y 9% población perteneciente a pueblos indígenas. Tenemos como meta también poder abarcar 114 distritos del país, ubicados en el Corredor Seco de El Salvador, incluyendo todos los distritos de la zona oriental que se ven muy afectados por la sequía. A la fecha hemos cubierto 108 distritos de los 114 que tenemos como meta. Con el proyecto estamos implementando diferentes prácticas de adaptación al cambio climático. Esto incluye pasar de un monocultivo hacia un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril, lo que implica poder sembrar los cultivos tradicionales acompañados con árboles frutales y forestales. Tenemos diferentes prácticas de conservación de suelos y agua, como el manejo de rastrojos, es decir, que cuando se cosechan los cultivos, la idea es incorporar todos los residuos de la planta en el suelo para mejorar la materia orgánica y eso contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a que el suelo pueda tener una mayor capacidad de retención de la humedad. Y ahora vamos a conocer cuáles son los mecanismos que se implementan en algunas de las parcelas de San Miguel Tepesontes. Un tiempo anterior tuvimos la costumbre de trabajar de manera tradicional. Toda la escorrentía iba a parar lo que es la quebrada. En esta oportunidad con lo que son las terrazas individuales, nos está dando la oportunidad de mantener todo lo que es el rastrojo, los abonos se mantienen en la terraza y acumula la humedad, que es la que necesitamos para el tiempo seco, que es el verano. Por el momento estamos cultivando en esta parcela un aproximado de un cuarto de manzana, que es donde nos hemos enfocado a realizar las prácticas. La variedad que tenemos es limón pérsico, tenemos coco, tenemos plátano, a la parte alta tenemos cultivo de camote. Pues la idea es diversificar un poco la parcela para que se vaya logrando de manera paulatina, poco a poco, lo que es los frutos.